¡Hola Tercero! ¿Cómo están? Preparen un lápiz, la regla y una hoja. Vamos a construir figuras a partir de instrucciones. Un cuadrado con lados de 5 centímetros. Así me quedó el mío. ¿Les quedó parecido? Un dibujo que contenga un triángulo con sus 3 lados iguales de 3 centímetros. Cada lado del triángulo tiene que medir 3 centímetros. Con un rectángulo que tenga 2 lados de 4 centímetros y sus otros 2 lados de 6 centímetros. A ver... A mí me quedó así. Laceño quiso hacer una especie de casita, pero me imagino que a ustedes les habrá quedado mucho mejor. Vamos a hacer la última figura y va a ser un poquito más complicada que las otras. Vamos a hacer un dibujo que contenga sí o sí rombos con lados de 2 centímetros. Un rectángulo con 2 de sus lados de 5 centímetros y los otros 2 lados de 3 centímetros. Podés agregarle otras figuras, las que quieras, ¿sí? Pero anota las instrucciones para que si otro quiere hacer el mismo dibujo, sepa cómo hacerlo. Estaría muy bueno. Quiero ver todos sus trabajitos con las figuras y las instrucciones. A ver si comprendimos bien las características de las figuras geométricas y hacer instrucciones para poder armarlas. Les muestro el mío. Yo quise hacer algo así como un auto, así que le agregué dos círculos que están en amarillo en la parte de adelante que simulan las luces. A ver cómo les quedó a ustedes. Me imagino lo lindo que habrán quedado sus figuras. Mucho mejor que las de la sueña. Les mando un beso muy grande.